¿Qué es el directorio de la familia? Y en otros donde haya un foro que sea más cerrado para efectos de temas un poco más privados. Pero otra vez, eso depende de la conformación de la familia, depende de la marudrez de los muchachos, depende de la dinámica de lo que quiera alcanzar la familia. Capaz que tienes un hijo que es, qué sé yo, un buen muchacho y queremos que trabaje en la empresa y capaz que por el otro lado tienes un hijo que es alcohólico. Entonces esto no es de que, bueno, vamos a reunirnos todos. Esto es de ver qué es exactamente lo que le sirve, lo mejor que le sirve a la familia y lo mejor que le sirve al negocio. De todas maneras es crear espacios de comunicación donde hay temas que se tratan en un espacio y hay otros temas que se tratan en el otro espacio. Entonces hay que hacer una configuración también de gobierno dentro de la familia y probablemente algunos temas separarlos de la empresa. Gracias. 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 Gracias.